Bueno, Víctor, enhorabuena, si hubiera sido una película, Víctor, esto hubiera sido casi la historia interminable. Sí, pero Victoria Feliz. Yo creo que este guión está ya escrito, yo se lo he dicho a más de uno. Yo no quiero apuntar ahora con Carlos de la película, yo he estudiado lo he estudiado, y en fin, ese para gente en julio no tenía más equipo todavía. Cuando yo escuché, todavía no se había trabajado, no se había escuchado a nadie. Pero creía en el equipo que tenía el trabajo que tenía dentro de mí, y creía que con trabajo, trabajo y unidad, se podía conseguir todo. Sabía que tenía un equipo detrás, y eso es el mayor activo que puede tener un club para poder subir la primera división. Y con esa ficción, después existía ese equipo, y al final, pues, la verdad que fue conseguido. Pero quiero apuntar una cosa, que ahora, pues, bueno, a los Estados Unidos del pueblo, este, a base de la pretemporada. Sí, como, de Córdoba, se llamaba por Tolalco, de la ley de los perroses. Ahí vive mi mujer, bueno, la familia de mi mujer y tal. Bueno, ese pueblo se lo ha conocido por la tránsita muerte de Paquerri, una leyenda negra. Porque creo que a partir de ahora, con el caso de la de Cana, es una leyenda bonita. Todas las pretemporadas que yo he hecho con todos mis equipos, en Córdoba, con todos mis equipos, se saben que han aprendido. Y han jugado por el año. Lo que di por favor al club, que me lo permitiera jugar con un equipo de tercera división en ese pueblo, lo veían como una locura. Pero yo, ese día, no quería jugar al club solamente, quería que convivir. Y ese día, mi equipo es cuando empieza a convivir, de verdad. Mis fichajes empiezan a convivir. Es un día que contacto con una persona, que es una cooperativa de jamones, y nos dan un día a un festín. Lo pasamos genial, todos juntos, viéndonos, viendo fábricas y tal. Y por la cara no sorprendamos al equipo de cocedantes. Este año ganamos, es obvio, ¿no? Y va con el primer equipo, ¿no? El año pasado, empatamos y perdimos con el club, pero aprendimos con el club. El año del GFD también nos viene allí, y también el club. El año que no he ido con mi equipo allí, no he conseguido el ascenso. Quiero decir que es decir, que es decir, ahora, que ese club se va a formar dentro de mi historia del club, ¿no? Y a partir de ahí, mi club de red, empezaron a aprender todo lo que decía. Porque vieron que estoy en una familia, ¿no? Y bueno, dentro de todo, pues ha sido un año largo. Complicado, cambio de vuelos, problemas económicos. Pero detrás teníamos el motor, que era muy importante, que era la afición. Ese motor era lo que ha hecho funcionar este coche. Sin ellos no somos nadie. Imaginaros un campo vacío, para qué jugar, ¿no? Quiero que conozcáis al equipo técnico que ha estado detrás de mí. Porque no solo Sandoval es el caos dígito de esta plantilla. Sandoval tiene un equipo donde se ha basado en todo su trabajo, en el coactivo, e incluso en los aciertos y los errores, ¿no? Pero este equipo técnico, equipo médico y todo, quiero dedicarles a estas pensos porque han creído lo que les dije. Y más que nadie la han transmitido, la han salido transmitir a esta plantilla, ¿no? Creo que la plantilla se ha unido a un equipo técnico más que nunca, ¿no? Se identificaban con ellos y a pie de la letra han hecho todo lo que los han estado diciendo. Mi madre, segundo entrenador, mi mano derecha, mi segundo José Ramón Sandoval, una persona que convive conmigo todas las noches, por teléfono, nos contamos todas las cosas, ¿no? El Víctor, preparador físico, que él aprendió conmigo el año pasado, en tercera edición, creo que es una persona que necesitaba a este grupo en el primer equipo, ¿no? Era un recuperador, pero antes a él hemos tenido a los jugadores a pie de cañón y ha habido muy poquitas, muy poquitas lesiones. Para hacer una maratón tienes que estar muy bien físicamente, si no, no puedes hacer esa maratón de cualquier otro lado. Y sí, yo voy a contar de ahí, si no, los ascensos que ha vivido, ¿no? Y las cosas que ha entregado este grupo, es el encampado que tengan los jugadores todos a pie de cañón, su agua, su bota, su camisa, todo bien puesto, ¿no? ¡Vamos, rayos! Esa persona, esa persona... ¡Vamos, rayitos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, los chicas de primera edición! ¡Vamos, caracas, mundo! ¡Vamos, nos fumamos! ¡Alucinamos con el rayo vallezano! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Vámonos! Hay gente que ha trabajado en la oscuridad que no se la conoce, que quiero que se la conoce por tormenta y todo el mundo. ¡Que no, hombre! ¡Que la oscuridad no se ve! ¡Oye, oye! ¡Que no! Ahora pueden seguir hablando, ¿viste? ¡Oye, oye! ¿Viste? Tenemos aquí a Maripilli ¡A la Lluvia, eh! ¡A la Lluvia, eh! ¡A la Buena tampoco está mal! ¿Qué es? ¿Qué pasa normal? Tenemos aquí a Maripilli, tenemos aquí A Miguel, a Miguel, que son los vicios los que verdaderamente cuando esta gente necesitaba estar apuntos eran los adecuados para que esta gente no se creara en ningún partido y yo creo que es evidente que también se conozca tenemos también a Miguel que te voy a contar de Miguel los accesos que tiene es una persona que se entrega al club pero lo más, lo más, lo más se entrega a los jugadores y a su técnico entonces por eso ese win-win que tenemos por eso ha salido todo perfecto este año lo mejor que ha hecho se puede trabajar en Chile de Osario ¡Vive para! ¡No, no, no, no! ¡Vive para! ¡No, no, no, no! ¡Vive para! Tenemos que decirle que la cadena es tan visible en la que ha estado tratando a todos los jugadores y como les he dicho bonito han sido los que han puesto los jugadores para que se perdieran los menos partidos posibles y que todo el mundo estuviera trabajando ¡Dotor Benelo! ¡Dotor Benelo! ¡Dotor Benelo! ¡Dotor Benelo! ¡Vive para! ¡Dotor Benelo! Gracias al preparador físico junto con Mística a Nacho se trataba de la parte científica y creo que vosotros habéis visto cómo el Ferrari estaba junto siempre cómo terminaban los minutos en todo el único momento que solo fue enfermada ¡Dotor Benelo! ¡Dotor Benelo! ¡Dotor Benelo! por el ronazo en su ley. Y es el que ha puesto hoy el vídeo que ha hecho la jornada de esta gente antes del partido. Tenemos ahí a 20 para acá. ¡Chopo! 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 ¡Chopo es el más antiguo! ¡Chopo es el más antiguo! Los dos porteros, junto con Juan Carlos, que han hecho una gran temporada en el D. ¡Chopo es el tío! 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 ¡Aquí me tira! ¡Aquí me tira! ¡Aquí me tira! ¡Aquí me tira! ¡Pero que venimos de hoy a Felipe de Llebre! Unidos los dos, unidos los dos, creo que hemos acercado más que hemos cerrado este año los mensajes. Gracias a la tranquilidad que han permitido, ¡Fiable! 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 Y ahora, ¿qué es Dios? ¿Cómo es esto? Cuando les dolió una uñita o cualquier cosa, junto con el Dr. Legendo, estaban esos dos monstruos que están ahí, el Dr. Rodríguez y el Dr. González. ¡Fiable! 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 Y gracias al diagnóstico de esta gente, esta gente ha estado aguantando 39 jornadas, 40, 41 y 42 van a aguantar. Ese trabajo de la Clínica de Llebre es el que nos ha hecho. ¡Fiable! Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, a vosotros, que habéis estado ahí para transmitir a toda España lo que este equipo tan grande ha hecho. ¡Fiable! No hubiese salido en español. ¡Fiable! 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 ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, mi rayito! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, mi rayito! ¡Vamos, campeón! Sabéis ya por qué saben que todo está tenso, ¿no? Por toda la gente que ha trabajado, por toda la gente, toda. ¡Hoy! 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 Chicos, 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 porque no te callas, ¿eh? En especial también me gustaría, aunque no os sentáis así, teníamos dos personas, dos personas que han pasado con nosotros siempre, que es Kiki y Lea, que han viajado con nosotros a todos los sitios, y creo que ahora están en un lugar que no saben. Se le dejo un gran aplauso para nosotros. ¡Hoy! 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 ¡A la asamblea! ¡No vamos a la asamblea! ¡No vamos a la asamblea! ¡A la asamblea!